Buenas tardes a todas y todos, soy Ana Pereira, Secretaria de Investigación de la UNITE, es un gusto para nosotros recibirlas y recibirlos aquí, aquí hay acompañándonos estudiantes del profesorado para el nivel inicial y para el nivel primario, y saludamos también especialmente a quienes están siguiendo el evento vía Zoom. De manera que, bueno, hoy esta es una actividad que realizamos en forma conjunta entre el PREFAL y la UNITE, particularmente la Maestría de Formación Docente de la UNITE. El PREFAL es un proyecto de cooperación entre Francia y América Latina, de manera de construir formaciones comunes a nivel de máster y desarrollar investigaciones comunes que luego den lugar a la inserción en el doctorado de los estudiantes. En ese marco, el PREFAL, actualmente en curso, se denomina Formación de los Docentes en Vista a la Inclusión de Todos los Estudiantes. De manera que esta conversación que vamos a tener hoy, en la cual nos van a acompañar colegas franceses y colegas argentinos, tiene que ver con este asunto, que es un asunto de muchísimo interés para la UNITE y para la Maestría en Formación Docente. Le doy la palabra entonces al director de la Maestría en Formación Docente, José Antonio Castorina, conocido por todos, Tono Castorina. Alias Tono. Alias Tono. Bueno, buenas tardes. Encantado de estar acá y saludar a los estudiantes, sobre todo en primer lugar, y a los colegas franceses que vienen a participar de esta actividad, o que como parte de su actividad de la Universidad, van a participar de este conversatorio. Yo solamente, nada, querría mencionar el hecho básico de que la Maestría está particularmente interesada en esta actividad, básicamente porque en los trabajos que emprendemos con los tesistas de análisis de las prácticas docentes, la problemática de la inclusión emerge claramente en el análisis de las prácticas. De manera que, en la perspectiva de esta maestría, está apoyada fuertemente en la idea que el problema de la inclusión no se reduce a la entrada a la escuela, sino a la inclusión en términos del proceso mismo, en el aprendizaje y en el análisis de las prácticas de los profesores. De manera que, damos la bienvenida a los colegas que van a participar, a los estudiantes, y esperamos contarnos con otras actividades futuras de la UNIPE, ¿no es cierto?, a los de acá presentes. Muy bien, damos comienzo entonces. Damos comienzo a la actividad. Gracias. 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 gente y personalmente, colegas de Francia, y es un evento particular, uno no lo vive todos los días. Una fiesta, en ese sentido, hazır preparado algo que no acontece habitualmente. Así que por eso resulta una gran ocasión. Bueno, vamos a presentar, voy a presentarles, primero mi nombre es Eglitón, voy a estar acá controlando el tiempo de exposición, esto es como una exposición, básicamente, y luego voy a tratar de tener las preguntas y hacerlas, conversemos, el gran desafío y hoy es conversar, no son conferencias que uno escucha y se queda calladito, sino que es una conferencia para escuchar, pensar, comentar, preguntar, discutir, es una conversación, de lo que los colegas prepararon y están investigando y pensando, y porque cada uno piensa y se pregunta desde el lugar que se está desesperando, sea profesor, sea estudiante. Vamos a empezar a presentar al profesor emérito de la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad de Arranz, Champagne, Atlántico, y miembro del laboratorio SEREP, que es el centro de estudios e investigación sobre el empleo y la profesionalización. Daniela ha realizado investigaciones en didáctica de la geografía, hizo una tarea docente en los niveles primarios secundarios. Desde hace varios años, en particular en relación con la red de universidades francesas y latinoamericanas, en la que participan en su creación, su investigación se ha centrado más específicamente en la actividad de los docentes que incluyen alumnos con discapacidad en sus clases y en la lucha contra el fracaso. Como vamos a ver en su presentación, se referencia a algunas de sus publicaciones, en las que el tema es inclusión educativa y formación docente en los distintos niveles de enseñanza. Vamos a escuchar después a Verónica Linaldi, que ella es profesora en física y matemática y especialista en educación en ciencias exactas y naturales, con orientación en matemática en la Universidad Nacional de La Plata. Es docente de grado, de posgrado, investigadora en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de La Plata. Es coautora de diseños y materiales curriculares, de publicaciones para la formación docente y de textos para alumnos en el área de la universidad. Actualmente estudia la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en aulas que incluyen alumnos con y sin discapacidad. Está presente también la tercera colega, que es la Unida Toledo, que está en camino en quincear, así que cuando llegue la vamos a presentar. ¿Sí? Te damos la palabra. Gracias. On m'a demandé d'évoquer los desafíos de la inclusión y más particularmente de la inclusión escolar o la inclusión en la escuela. Entonces, me gustaría, en primer lugar, hablar del punto de vista que yo he adoptado para desarrollar este desafío para desarrollar este desafío. Les enseñanzas que no están especializados. Les enseñanzas de lengua, de historia, de geografía. O los docentes de lengua, de historia, por ejemplo, a los cuales se les anuncia, o bien, unos pocos días antes del inicio del año escolar, que ellos van a recibir un alumno o alumnos con discapacidad. La mayoría de las veces se trata de una situación de pánico porque ellos no se sienten para nada preparados. El segundo punto es que yo voy a tratar de evitar de adoptar un punto de vista superior. Yo voy a apoyarme en esta presentación que va a durar menos de 20 minutos. Yo me gustaría apoyarme sobre la palabra de los docentes. La palabra que yo pude recoger a lo largo de las investigaciones. En las investigaciones, en las investigaciones individuales o colectivas. Y, en el curso de esas investigaciones, a menudo los docentes expresan su malestar en esas situaciones. Yo me gustaría, entonces, apoyarme en una serie de publicaciones en las cuales he participado, en las cuales he participado. Yo les he puesto las referencias. Gracias. Yo les he puesto las referencias aquí, pero las voy a ir mencionando a medida que avance. Y, en el curso de las referencias. Yo les haré referencias a esto. 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 Y, en el curso de la cuestión de los desafíos, yo pude reconocer cuatro grandes desafíos. Y, en el curso, esos desafíos, PMI y en la mère del Cективo número 3. Bien, donc, quatre grandes défis ont été identifiés et qui concernent les enseignants de tous les ordres, primaires, secondaires, médicales. Alors, le premier défi le plus fondamental par lequel je voudrais commencer c'est ce qu'on pourrait appeler le défi de la formation initial et continue. C'est ce qu'on pourrait appeler le défi de la formation initial et continue. Que disent les enseignants dans les enquêtes, durant les enquêtes, durant les entretiens ? Nous n'avons pas été formés. Nous n'avons pas les outils. Nous ne savons pas comment faire. Nous ne savons pas comment faire. Et pour nous, ça crée une grande ambiance. Et pour nous, ça génère une grande ambiance. Quand on reçoit, dans nos classes, les étudiants, les élèves en situation de handicap. Et cette question de la formation revient systématiquement dans tous les entretiens. C'est pas un souhait systématique. C'est pas un souhait systématique. C'est pas un souhait systématique. Nous sommes amenés à comparer les contenus des masters de différents pays, Francia, España y algunos países de América Latina para conocer cuál es el lugar de la inclusión de las temas relativas a la inclusión en los programas. Ahora, estamos rápidos, porque esta análisis nos permite responder a la pregunta, ¿est-ce que nos forman los enseñadores ordinarios, no especializados, a recibir a los alumnos en situación de handicap en los casos? Esto nos plantea, nos propone el análisis de, ¿realmente formamos a los docentes comunes, de la enseñanza común, para recibir estudiantes con discapacidad? En el máster francés que hemos analizado, nos identificamos este tipo de formación, nos apoyamos para esta categorización en categorías que fueron elaboradas en el marco de un estudio de una investigación española. Entonces, el máster comprende 41 módulos. El máster comprende 41 módulos. Sur esos 41 módulos, 4 évoque la inclusión en lo que podemos llamar una formación de base. De esos 41, 4 hacen referencia a la formación en la inclusión en el marco de una formación de base. Y vemos en el enunciado del máster, el verbo conocer. Por ejemplo, conocer el sistema educativo francés. Y en ese módulo, aparece también adquirir. Des referencias, puntos de apoyo, puntos de referencia. Sobre la evolución de la escuela y sobre el movimiento de la escuela inclusiva. Hay cinco otros módulos en el marco de un enfoque general. Cinco módulos. Cinco módulos. N'évoquen pas forcément l'inclusión. Que no hace preferencia necesariamente a la inclusión. Pero tienen como objetivo enseñar a los futuros docentes a responder a la diversidad y a superar los obstáculos que tiene el aprendizaje. Y la característica de esos módulos es que están referidos a disciplinas escolares. Por ejemplo, cómo responder a la diversidad en las clases de inglés. En sciences y en tecnología. La tercera perspectiva es la que se refiere a grupos particulares de los grupos. Luchando contra la discriminación. Luchando contra la discriminación. Prendre en cuenta los necesidades particulares. De aquí entonces. De aquí entonces. De aquí entonces. En una de las publicaciones que les aparece acá citadas. Los estudiantes dicen que todo lo que nos enseñaron, lo que hemos aprendido, no nos sirve. De todas maneras, los sabores que nos enseñan son muy diversos y no nos dan las herramientas necesarias. Si pasamos de la formación inicial a la formación continua. Los docentes dicen que nosotros no hemos seguido pasantías, programas de formación continua. La formación continua no es obligatoria en Francia. De todas maneras, no es obligatoria en Francia. En Francia, los docentes universitarios no tienen ninguna formación pedagógica y no es obligatoria, es voluntaria en todo caso. En Francia en Francia, los dueligna en Francia. En Francia, los docentes universitarios no tienen unas herramientas necesarias. En Francia, los docentes universitarios también tienenチケ извitti. También en Francia, los docentes universitarios no tienen nosotros necesidades que sucede a másareuner, Y cuando ellos reciben estudiantes con discapacidad, no saben realmente qué hacer. Me extendí mucho, pero los próximos tres puntos voy a ser más breves. El segundo desafío es el desafío del trabajo con los otros. El desafío de la formación, el desafío de trabajar con los otros. Recibir alumnos con discapacidad necesita trabajar con otros alumnos. Eso pueden ser, por ejemplo, los docentes especializados, los asistentes médicos o pedagógicos, y los acompañantes terapéuticos o acompañantes de alumnos, que son adultos, que tienen a su cargo alumnos con discapacidad, todo a lo largo del curso, y que los ayudan en su escolaridad. Imaginéis que en una clase de primaria puede haber dos o tres alumnos con discapacidad con dos o tres acompañantes. Imaginéis, para los enseñadores, la dificultad que se representa con tres alumnos permanentemente en la clase. Y incluso cuando hay uno solo, las dificultades son muy grandes. Porque los docentes no están acostumbrados a trabajar. Muchas investigaciones han sido llevadas adelante. Muchas gracias. 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 Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero que también participa en las tareas generales de la clase. Y en la mayoría de los casos, eso funciona muy mal. Y los docentes experimentan grandes dificultades. Ellos tienen miedo a veces, que los ayudantes ocupen mucho lugar y finalmente terminan siendo amores. Y sobre todo que los juzguen. Y la mayoría de las veces, los docentes se reflejan sobre sí mismos. En análisis del trabajo, decimos que se encuentran en situaciones de desenganche, de falta de compromiso. Bueno, las cosas están cambiando, esperemos. Hemos creado un diploma de acompañantes. Los acompañantes son fundamentalmente mujeres y están formadas. En algunas escuelas hay maestros especializados. En algunas escuelas hay maestros especializados. Que, por ejemplo, se ocupan especialmente de la discapacidad. Y, por ejemplo, fuera del curso, asumen tarea fuera de la discapacidad. Pero, muchas veces, no tienen contacto con los profesores de la clase. Y, muchas veces, los profesores de la clase no saben qué hacen los estudiantes con discapacidad cuando salen de la clase con esas personas. El tercer desafío es el que se llama el desafío de la soledad o el aislamiento pedagógico. Y, a lo largo de las investigaciones, he podido constatar que los profesores disciplinarios se posen una multitud de cuestiones. sobre las prácticas que ellos deberían implementar para incorporar e incluir a los alumnos con discapacidad. En general, a lo largo de las investigaciones, he podido constatar que los profesores de la clase con discapacidad ... ... ... ... ... ... ... El piensa que, en realidad, no lo quiere decir desde una perspectiva, desde un lugar de superioridad, pero piensa que no encuentra respuestas porque no las han buscado suficientemente. ¿Qué dice el enseñante cuando les interroge? El docente decía que, cuando se lo preguntaba, él reconocía que no conocía suficientemente las discusiones, las comunicaciones, los reglamentos, las reglamentaciones. Sua manera principal de conocer era preguntarle a otros colegas, compañeros, que ya habían tenido estudiantes con incapacidad en su curso, y la información la recababan de él. Un extracto de una entrevista, un fragmento de una entrevista. Yo traté de averiguar con un compañero, con un colega. Y como él me dijo que él seguía exactamente la misma enseñanza, daba la misma enseñanza. Sous-entendu, con un estudiante con discapacidad, seguía haciendo la misma enseñanza. Qu'est-ce que él ha hecho? Ella dijo que no cambió nada. Entonces, no cambió nada y no hace adaptaciones. Entonces, no cambió nada y no hace adaptaciones. Hacen adaptaciones, hacen adaptaciones. Hacen adaptaciones, pero no saben si su adaptación permite tener resultados. Y hay una palabra que aparece constantemente en el contexto de las adaptaciones. Es simplificación. Es simplificación. En el texto, yo hago las mismas actividades. Pero cada vez, yo me acerco al estudiante. Le pregunto. Le lo ayudo. Pero las actividades son las mismas. Pero las actividades son las mismas. O sea, hay algunos casos en que los estudiantes arman documentos diferentes. Y, a menudo, recibir un estudiante con discapacidad, lleva a multiplicar las tareas. O sea, hace una preparación para los alumnos, para los alumnos, para los alumnos, para los alumnos, para los alumnos. Y, a menudo, se puede preguntarles si no sería mejor hacer lo mismo, pero diferenciando las tareas para uno y para uno. Bueno, con respecto a la enseñanza superior, con respecto a la enseñanza superior, los docentes que yo interrogué se comprometen mucho, pero no saben qué hacer. Finalmente, ellos se apoyan sobre otros estudiantes. Ellos, sobre todo, no quieren cambiar su manera de dar el curso. Y, a menudo, se apoyan sobre estudiantes que, fuera de los alumnos del curso, ayudan a los estudiantes con discapacidad. Hay un servicio especializado en las universidades, pero ellos se ocupan únicamente de los estudiantes con discapacidad. Ellos se ocupan únicamente de los estudiantes con discapacidad. Y, a menudo, se ocupan únicamente de los estudiantes con discapacidad. Y, a menudo, se ocupan únicamente de los estudiantes con discapacidad. Y, a menudo, se ocupan únicamente de los estudiantes con discapacidad. Hay que darles las evaluaciones específicas. Hay que darles las evaluaciones específicas. Las simplificarlas. Y, a menudo, con discapacidad. Y, a menudo, que lo cual denigrán los estudiantes. Y, a menudo, las evaluaciones que las abuelas. Y, a darles el mismo tipo de evaluación para soluciones que las alumnos. Y, a menudo, que los estudiantes con discapacidad. Y, a menudo, que los estudiantes con discapacidad, pero hay que evaluarlos. ¿Qué dicen? Leur donner las mismas evaluaciones, les condenarían. Ellos dicen que darles las mismas evaluaciones los condenarían. A tener de malos resultados. Leur donner las evaluaciones, simplifiadas o diferentes, es leur donner los falsos espoirs. Darles evaluaciones simplificadas sería darles falsas esperanzas. Y una enseñanza, en este caso, había simplificado las evaluaciones de un alumno. El resultado es que ella había tenido buenas notas en francés. Ella había tenido buenas notas en lengua. Y ella dijo, ella se creía fuerte en francés. Y la maestra dijo, ahora ella cree que es muy buena en lengua. Y ella no trabajó después. Ella no trabajó después. Entonces ahora no trabajamos. El ejemplo del dilemme. ¿Qué es que yo voy a hacer? Este es el dilemme. Ella dice, y ahora yo qué tengo que hacer. Entonces, yo he tenido un cierto nombre de casos sobre estos dilemmas. Y ella pose una pregunta más generales. Esa pregunta, si cuestiones más generales. si cuestiones más generales. Esa pregunta, si cuestiones más generales. Por ejemplo, la equidad, la igualdad. Ellos dicen que la escuela reposa sobre la igualdad y el esfuerzo de todos. El esfuerzo de todos y la igualdad. Y ahí, yo remue todo en cause. Todas las valores a las que yo creo, yo les voy a poner sobre la igualdad. Los valores de los que yo creo, los tengo que cuestionar, entonces. El valor del esfuerzo y de la igualdad. No es que yo piense eso, sino que estoy reflejando lo que ellos dicen. El dilema para los docentes de superior es diferente. Ellos se oponen por la cuestión de los diplomas que ellos otorgan. Ellos dicen, si yo adopto medios de evaluación diferentes para los alumnos con discapacidad. Eso posiblemente haga bajar el nivel de mi diploma. Los estudiantes no van a encontrar entonces nuevo trabajo cuando salgan de la universidad. Los empleadores dejarán de contratar estudiantes regresados de la universidad. La primera conclusión es que estos cuatro desafíos ligados a la inclusión se retrouvent, según los mismos términos en todas las actividades de enseñanza. La insuficiencia de formación es denunciada cada vez que hay una investigación. El hecho de que los docentes tengan dificultades de trabajar con otros adultos porque eso no es propio de los alumnos. La cuestión de la evaluación del nivel se posa siempre. La cuestión de la evaluación del nivel se posa. El hecho de que la evaluación del nivel se posa. El hecho de que la evaluación del nivel se posa. Y tenemos la impresión de que la evaluación del nivel se posa. La evaluación del nivel se posa. La evaluación del nivel se posa. Cuando los estudiantes reciben los estudiantes con discapacidad. El segundo y último punto de mi conclusión es que los desafíos que viven los enseñanzas son reales. Pero ellos son el resultado de la perspectiva desde la cual ellos enseñan. Entonces, ¿cuál es esa perspectiva? Ellos vivan y trabajan en la ilusión de una escuela o de una universidad fantasmada, idealizada, que reposaría sobre valores intangibles permanentes, lo que en realidad no ha sido. Bueno, entonces, el último elemento de mi conclusión, acceder a los alumnos con discapacidad sin modificar las prácticas y solo haciendo unas pequeñas adaptaciones para no perturbar el funcionamiento tradicional de la escuela, nos lleva a una conciencia. Las soluciones existen, tanto en materia pedagógica como de organización, por ejemplo, el diseño universal del aprendizaje, o las escuelas cooperativas, ciudadanas, que permiten hacer desaparecer estos problemas y desafíos que hemos planteado. Y la última frase, es realmente la última frase. Ayuntar a, ¿cuál es Donde se plantea, se discute, fondamentalmente la organización y la inclusión funcionan. Pero hay que trabajar juntos, hay que hacer la formación, etc. Yo no quiero ser muy negativo, pero pienso que hay que cambiar muchas cosas. Bueno, escuchamos entonces a Verónica, recuerdo si lo había presentado, pero es la profe de matemática y física, y que se toma de esta temática, y ya nos va a contar su experiencia en el tema de trabajo y de investigación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, la verdad que es muy interesante lo que vengo escuchando, y me parece que en estos que les quiero contar van a encontrar algunos puntos de encuentro con lo que estaba contando Daniel. Mi presentación se vincula con una experiencia propia de trabajo colaborativo, con una asistente personal de una persona con discapacidad, una alumna con discapacidad en el aula de matemática de primer año del secundario. Esta experiencia es una reconstrucción que hicimos junto con Patricia Sadovki, que es docente e investigadora de esta universidad, y Pilar Coveño, que es de la Universidad Nacional de La Plata, con quienes trabajo en distintos espacios, en el momento en el que yo me encontraba tratando de atrapar ese problema para la elaboración de mi tesis. Creo que muchos de ustedes seguramente se verán reflexados en algunas de las vicisitudes. En ese momento yo tenía ubicado el gran tema que me interesaba, que eran las interacciones de los distintos adultos que aparecen en el aula de matemática cuando hay un alumno con discapacidad, pero tenía que precisar qué asuntos acerca de esas interacciones me interesaban. Entonces, a lo largo de la presentación lo que voy a compartir es algunas de las tensiones que fuimos identificando en este proceso de reconstruir esa experiencia que yo había tenido, y nuevas preguntas que fueron apareciendo, que fuimos produciendo en ese proceso. Inicialmente las preguntas que nos pusieron en marcha fueron ¿En qué me ayudó a mí, en tanto docente de matemática, la presencia de esa asistente? ¿Qué me ayudó a ser esa asistente? ¿Qué pude hacer con ella en el aula? ¿Cómo nos fuimos vinculando? ¿Cómo fue cambiando esa relación? ¿Y por qué? Me interesa particularmente este tema porque cuando estamos como docentes en el aula de matemática y aparecen todas estas figuras, son figuras muy diversas, con muy diversa formación, con muy diversa trayectoria laboral. En definitiva, con una manera de mirar las situaciones muy distintas pueden ser las de cada uno y entonces uno tiene que actuar y hacer acuerdos en ese escenario de tanta diversidad de miradas, ¿sí? Lo cual no es nada fácil. Hemos identificado que efectivamente, para muchos docentes, y Daniel lo traía hace un ratito, este es un tema muy muy complejo, no solamente porque se preguntan cosas específicas acerca de cuáles son sus roles y demás, pero también porque identifican mucha tensión en la interacción. Quisiera iniciar este relato de mi reconstrucción con una brevísima escena de clase. Vamos a ver un videíto muy cortito. Voy comentando que es una escena de un cuarto año del colegio secundario, con un alumno con discapacidad. ¡Vero! 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 Lo que tengo que sacar es cuánto mide o la función. No, ¿ves? Si vos lees el enunciado vas a ver que tenés que encontrar la fórmula de la función. Punto menos tres tres, ¿cuál es? ¿En tu gráfico o menos tres tres? Yo te marco. En X. Claro, pero mirá, menos tres tres es acá. Acá a esta altura. ¡Claro! En esta es la escena que les quería mostrar, que es una escena muy muy común, pero por tratarse de un alumno con discapacidad, como Juan quizás no es tan común, tan frecuente, lo que vemos ahí es una breve interacción. Lo vemos a Juan con su asistente, utilizando unos comunicadores que ahora les voy a mostrar un poquito cómo funcionan. Está trabajando sobre un problema que en ese momento era el mismo problema que el resto de sus compañeros, en donde tenía que identificar cierta información gráfica y elaborar con eso una fórmula clásica, clásico problema de álgebra del secundario, y en un momento Juan tiene una duda, le pide a la asistente que me llame, me llaman, me acerco, interactuamos, se identifica un error que había cometido Juan y sigue adelante. No tiene nada de especial, pero la traigo por varias razones. Una de las cuales es el contraste entre esta escena en donde, no sé, capaz que no se nota, pero yo me veo como muy confiada, y una escena tres años antes de esta otra, cuando me dijeron por primera vez que Juan iba a ser mi alumno en el aula de matemática. En ese momento yo no tenía realmente la confianza que tenía en este escena. Vamos a mostrar un poquito las diapositivas. Comento un poco que en mi caso yo había pasado a esa altura cinco años dando clases de matemática, y nunca, ni en mi formación, ni en mi corta experiencia, había interactuado con el alumno con mi pasión. Nunca había enseñado en esas condiciones. Entonces, para mí, cuando me enteré, lo primero que dije es, ¿cómo hago para enseñarle a este alumno? Yo no sé hacer eso. Y en aquel momento no se hablaba de educación inclusiva, no había, era el año 2004. Y por otro lado, Juan no ingresaba al aula con una maestra integradora en ese momento, maestra de apoyo a la inclusión sería hoy, porque se lo había declarado ineducable. Con lo cual, él no había tenido el acompañamiento de la escuela especial, y había entrado a la escuela común muchos años después, gracias a que la familia había encontrado una manera de que se comunique, y a partir de que encontró una manera de que se comunique, la enseñanza y el aprendizaje pudo ser posible. La sensación que yo tenía inicialmente era de mucha incertidumbre, y en ese marco yo tenía que tomar decisiones y actuar con un gran temor de no saber si lo iba a hacer bien o lo iba a hacer mal. Y yo lo que quería recuperar en este momento es que el hecho de tener una interlocutora, que era la asistente, que no era que estaba solamente ahí, ahora voy a detallar un poquito cómo trabajamos juntas, a mí me dio como una primera tranquilidad, de un cierto tiempo personal para que yo pudiera acomodarme en esa situación nueva, y pudiera recuperar mis conocimientos didácticos que los tenía, y ponerlos al servicio de resolver estos problemas de enseñanza que me iban apareciendo. Ese no me prepararon para esto, a medida que transitamos la experiencia se iba a retirar. Una segunda cuestión que quiero comentar, que tiene que ver con el segundo punto que está ahí, sobre la cuestión de los espacios colectivos de intercambio. En esta escuela se generaban espacios de conversación. Ahora, lo que pasaba en esos espacios, y sobre todo lo que yo pude recuperar de esta experiencia en los primeros intercambios que yo tuve con los maestros, todas las maestras que había tenido Juan en la primaria, era que las conversaciones que se elaboraban allí, eran como conversaciones en donde la enseñanza no tenía mucho cuerpo. Digamos, cosas que me decían, por ejemplo, quedate tranquila, no vas a tener problema, Juan puede aprender, no tiene ningún problema. Pero nada me decían a mí sobre la enseñanza, y qué habían hecho para enseñarle a Juan. Pero yo tampoco preguntaba, o sea, eso también era un problema. Yo no podía preguntar y ellos tampoco podían contar. Lo beneficioso fue que yo por lo menos tenía la certeza de que Juan podía aprender. Y eso ya con un alumno con discapacidad es un montón. Porque suele pasar que se sospecha sobre la posibilidad de aprender del alumno con discapacidad. Pero mi problema no era que Juan no podía aprender, mi problema era que yo no le podía enseñar. Yo no sabía cómo enseñar. Y una pregunta que nos hacíamos cuando trabajábamos sobre esta reconstrucción es qué me pasó que no pude preguntar. Y ahí Patricia me ayudó a ubicar que quizás no podía preguntar porque para elaborar preguntas uno tiene que imaginar posibles. Y yo la verdad es que al no conocer a Juan, su manera de comunicarse, su manera de aprender, su relación con la matemática, difícilmente podía formular quizás alguna pregunta. A mí me resulta relevante esta cuestión porque muchas veces a raíz de la presencia de los alumnos con discapacidad los adultos nos juntamos a conversar y unas preguntas que nos empezamos a hacer es sobre qué se conversan en esas reuniones. ¿Qué esperamos de esas conversaciones? ¿En qué sentido colaboran a repensar la enseñanza considerando la presencia del alumno con discapacidad? Y eventualmente qué condiciones serán necesarias para que sean productivas en ese sentido. Solamente unos detalles de cómo se comunicaba Juan. Juan utiliza un tipo de comunicación no convencional, que es la comunicación aumentativa y alternativa. Él utiliza unos comunicadores, como los que ven, con letras o con números, según lo que va necesitando. La siguiente. Ese, por ejemplo, él podía, con la ayuda de su asistente, elaborar palabras y oraciones, pero imagínense que es un trabajo tedioso, o sea que él se cansaba rápidamente. La siguiente. Entonces también tenía algunos comunicadores con atajos. Le llamamos atajos, en donde había frases frecuentes que él podía utilizar más rápidamente. La siguiente. En esta, por ejemplo, lo que veíamos es que para trabajar en matemática necesitaba también tener a disposición algunos símbolos matemáticos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una grilla de símbolos generales. La siguiente. Y acá, una grilla como más específica. Cuando trabajábamos en un contenido, armábamos una grilla que era específica para ese contenido. Antiguo armábamos, y ya voy adelantando algo que voy a decir, que es, la que armaba era la asistente, pero yo participaba en ese armado, porque efectivamente ahí hay cuestiones de la matemática y cuestiones didácticas que pueden generar algunos obstáculos. Entonces, no era que solamente el asistente lo hacía. Siguiente. La figura del asistente, quiero aclarar, y no me voy a detener, pero sí aclarar, que es una figura diferente de la de, por ejemplo, los acompañantes terapeuticos. Es una figura que, en este caso particular, estaba para apoyar la comunicación. ¿Sí? Ese era el sentido. Y entonces, la asistente tiene el difícil trabajo de ser la voz de la persona con discapacidad. Lo cual exige una cierta transparencia, por decirlo de alguna manera. Y eso es bastante difícil, porque esto quiere decir que tiene que decir todo, exactamente como lo dice la persona con discapacidad, aunque sea incorrecto, o aunque sea indebido. Y esto, en una aula, es bastante difícil. Porque es la que está diciéndolo el asistente, pero en realidad lo que está diciéndolo es Juan. Y entonces hay como todo un tema de medir qué dice, qué no dice, y tendría que decir todo. Pero bueno, ese es un lindo problema para investigar, ¿no? Bueno, cuáles son las tensiones a las que está sujeta la figura del asistente. Y a diferencia de lo que se ve en el video, en el que yo interactúo directamente con Juan, al inicio de toda esta experiencia, yo le hablaba al asistente, no le hablaba a Juan. Y la asistente todo el tiempo me redirigía para que le hable directamente a Juan. Ustedes vieron que en el video yo le hablaba a él, no al asistente. Y eso, a mí, reflexionar sobre eso, me hizo ubicar algo que, por ahí, para ustedes es obvio, para mí no lo fue. Y es que el asistente no estaba solo como ayuda al alumno con discapacidad. Estaba para apoyar la comunicación. Y, efectivamente, apoyar la comunicación es apoyar la enseñanza, porque sin comunicación no hay enseñanza, ¿no? Entonces, esta figura que acompaña al alumno, en realidad también acompaña a todo el proceso que se da en el aula. Y volver sobre esta cuestión, nos hizo preguntar, no solo por la figura del asistente, sino por todas las otras. ¿Para qué están en el aula? ¿A quién apoyan? ¿Si apoyan solas o se ayudan solamente al alumno? ¿O si están apoyando todo el proceso de enseñanza? Bueno, en este sentido, me resulta importante señalar que, como la asistente en este caso, hay figuras que no tienen funciones pedagógicas, otras que sí. Y, sin embargo, esta experiencia lo que me marca es que, por más que no tenga funciones pedagógicas, es necesario que haya cuestiones pedagógicas en las que se involucre. No es posible que no se involucre en alguna cuestión pedagógica. En la experiencia que estoy relatando, la asistente tuvo implicancias en mi planificación. No en el sentido de que me daba las actividades, ni que me acercaba a las adaptaciones. Sino que teníamos unas interacciones en relación a lo que yo podía ofrecerle a Juan o no. Y entonces, en este sentido, lo que hacíamos era, yo elaboraba una planificación para el aula, y ella me ayudaba a volver a mirarla, pero teniendo en cuenta las características de Juan. Y entonces, en este sentido, teníamos algunas modificaciones que hacerle a esa planificación. Por ejemplo, esta característica de que Juan no podía usar el comunicador muy sostenidamente, porque se cansaba mucho, era algo a ser tenido en cuenta. Entonces, yo tenía que considerar cuáles de los problemas que tenía previstos iba a resolver, si iba a resolver todos, si iba a resolver algunos. Este era un aspecto. Otro aspecto mucho más importante, creo yo, tiene que ver con el tipo de tarea. Juan, por su discapacidad motriz, no podía, por ejemplo, resolver problemas de construcciones geométricas. Eso no significa que no pudiera aprender geometría. Pero teníamos que pensar, cuando había algunos problemas que involucraban construcciones geométricas, qué otro tipo de tareas se le podía ofrecer. Y como a mí en ese momento no me interesaba solamente que él avanzara de manera individual, sino con toda la clase, entonces teníamos que pensar qué tipo de tarea podría hacer que dialogue con la de los otros. Entonces, todo ese movimiento era un trabajo didáctico muy importante en el que la asistente tenía mucho que ver. Ahí no era que estaba yo sola. La asistente, yo les decía antes, no tenía funciones pedagógicas, pero al principio de todo se metía un montón. Esto que nombraba Daniel hace un ratito, se metía mucho, y a mí al principio me convenía, porque estaba tan asustada y con tanta inseguridad que la verdad es que no estaba mal para mí. Pero eso después fue problemático. Porque, como decía al principio, la asistente tenía sus propias ideas acerca de qué había que enseñar, cómo había que enseñarlo, y entonces las maneras de intervenir eran muy distintas a las que yo hubiese utilizado. En un momento de todo ese proceso tuvimos que empezar a elaborar acuerdos en relación a en qué sentido ella se iba a meter y en qué sentido. En el video, por ejemplo, lo que vemos es una escena en la que la asistente podría haberse metido, porque la duda inicial que tenía Juan era denunciado, sin embargo, no lo hace. Sin embargo, me llaman a mí. Entonces ahí, eso no era lo que pasaba al principio, eso es lo que quiero decir. Fue un proceso de transformación. Y a mí lo que me interesaba, entonces, de todo esto, o las preguntas que empezaron a emerger en todo este recorrido, es cómo se van construyendo los acuerdos entre el docente del aula y las distintas figuras que aparecen. Cómo se van transformando en el tiempo, en el recorrido, y eventualmente cómo podrían transformarse. No se transforman naturalmente, por decirlo de alguna manera. Yo estoy, ¿no? Sí. Bueno. No, una cosa que me olvidé de decir es que esto de que yo a veces pensaba actividades que eran las mismas que todos los demás, y a veces pensaba actividades que no eran las mismas que todos los demás, es un asunto súper importante y muy, muy interesante para la investigación didáctica. Y en investigaciones que venimos llevando adelante, en las investigaciones que venimos llevando adelante hace un tiempito, esto lo estamos explorando. Esto es como que esté la didáctica de la matemática para elaborar estas propuestas flexibles, por así decirlo. Por ponerle algún nombre. Y solo para cerrar, quería comentar que hay un concepto que nos sirvió mucho, que nos resultó muy interesante, que es el concepto de apoyo, que proviene del campo de los estudios de la discapacidad y la educación inclusiva. Esta cuestión de que el apoyo es toda acción o actividad que aumenta la capacidad de una escuela para dar respuesta a la diversidad del alumnado. Nos interesa esta mirada por contraposición a la idea de ayuda al alumno con discapacidad, que en general cuando uno lo piensa así, lo está pensando como que le falta algo, tiene un déficit, ¿no? Entonces la idea de apoyo es una idea un poquito más interesante desde nuestra perspectiva. Y como a nosotros nos interesa meternos más en el aula y estos autores que están en la diapositiva tienen una mirada más pedagógica, más general, nos atrevimos a agregar una idea, que es el apoyo, seguramente no la inventamos, pero la cito porque surgió en estas interacciones que tuvimos, la idea de apoyo a la enseñanza, ¿no? Como todo lo que los docentes requieren para tomar decisiones y transformar sus prácticas en el diseño y desarrollo de las clases. Efectivamente, la presencia de esta asistente, no por su presencia, sino por la interacción que se pudo generar, nos parecía que estaba muy cercana a esta idea de apoyo para la enseñanza. En esta caracterización lo que nos interesa es que sostenemos la responsabilidad de enseñanza de los docentes. O sea, no estamos proponiendo ni estamos pensando en que el que tiene que enseñarles es el asistente o el acompañante o el maestro de apoyo a la inclusión, sino la responsabilidad de enseñanza se sostiene en el docente, pero sin olvidar que el docente también requiere apoyo para poder llevar adelante su tarea, ¿no? Entonces, si el docente efectivamente tiene apoyos, seguramente va a poder transformar su posición o ubicarse en una posición en la que tenga en cuenta o se apropie de esta pregunta que nos resulta tan importante, que es cómo generar condiciones didácticas para que todos estén incluidos en la clase, todos aprendan, todos interactúen y demás, ¿no? Yo quería terminar con esta idea. No hay que desconocer esto que decía Daniel hace un rato. Los docentes, frente a estos escenarios complejos, nos asustamos, nos angustiamos, nos ponemos muy mal. Y esto no puede ser desconocido ni por la investigación, pero tampoco por la gestión del sistema educativo. Me parece que eso es algo importante. Pero, en este mismo sentido, las condiciones que tenemos actualmente en las escuelas son bastante adversas. Entonces, una pregunta que cabe es, bueno, ¿cómo se podrían generar mejores condiciones para que esto no dependa de las casualidades, de la formación, de las figuras de pegar buena onda y esas cosas, ¿no? ¿Cómo podrían generarse mejores condiciones para que esto suceda de una manera más sistemática? Bueno, muchas gracias. 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 Él es magíster en informática aplicada a la educación por la Universidad Nacional de La Plata, diplomada en educación, imágenes y medios, se formó en Flaxo, licenciada y profesora en ciencias de la educación por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Quilmes, y como profesora de seminarios de Pocla. Bien, voy a decir, y también tuvo tiempo para... Forma parte del Observatorio de la Discapacidad de la Universidad Nacional de Quilmes Gracias por la invitación, gracias por la presentación, gracias por la escucha. Quizás, considerando los tiempos que son un poco breves, si me apego a la lectura, sea mucho más rápido. La idea es poder estar contemplando cuestiones que hacen, digamos, tres aspectos. En principio, la perspectiva de la accesibilidad, que es parte de lo que ya se estuvo trabajando. Luego, esa accesibilidad vinculada al espacio de la educación, donde encontramos un ejemplo bien claro, con lo que hemos puesto recién. Y luego, pensar cómo podemos estar relacionando esta perspectiva de la accesibilidad con la temática de la discapacidad. Para poder estar haciendo cruces entre las cuestiones teóricas, tomar estas categorías de estos marcos teóricos, y ponerlas en juego con el espacio de la práctica. Eso sería lo más interesante. ¿Verdad? Bien. Para iniciar, conviene tener presente que aquí en la Argentina, afortunadamente, contamos con una normativa en políticas públicas que habla acerca de la obligatoriedad de la educación, y en donde empezamos a cruzarnos con esta obligatoriedad dentro de la educación, las políticas públicas vinculadas directamente a lo que es la inclusión en educación, cobran importancia, en principio para el nivel primario, luego para el nivel secundario, pero queda claro que en la medida en que las personas van avanzando en los recorridos dentro del sistema educativo, este grupo de personas que históricamente se encontraban segregadas, empiezan a formar parte de la población en el espacio de nivel superior, dentro de los cuales se encuentra la universidad. Cuando hablamos acerca de una educación que atiende a la diversidad, tenemos que tener presente que se van desplegando distintos tipos de actividades, como la que estuviste mencionando recién, con el objetivo de que todas las personas, independientemente de las características particulares, puedan acceder y puedan participar de todo lo que es el proceso educativo. Es decir, se ponen en juego configuraciones de apoyo, maneras intencionales de estar organizando el contexto o la tarea, para que las personas puedan acceder y participar en el espacio de lo educativo. Dependiendo de la lectura que hagamos y del nivel educativo donde estemos posicionándonos para contemplar esta perspectiva de la accesibilidad, podemos estar encontrándonos con que está siendo enunciada con la noción de configuraciones de apoyo, en términos generales, configuraciones de apoyo pedagógicas, ya más restringidas al espacio de lo pedagógico, de lo académico, de lo didáctico. Y si hacemos lectura de bibliografía que hace referencia al nivel superior, nos vamos a encontrar con que aparecen nombradas las definiciones de la accesibilidad arquitectónica o física, la accesibilidad comunicacional, un ejemplo que estoy compartiendo, y la accesibilidad académica o pedagógica o escolar. ¿Están siguiendo con la foto o no? ¿Vas a disponer similar? Ese sería el inicio. Entonces, abrachemos a la próxima diapositiva. Nos quedamos acá. ¿Qué entendemos acerca de accesibilidad? Es una definición bien amplia. Si entramos en el diccionario, en el de la Real Academia Española, nos encontramos con una definición muy espuelta, que hace referencia a la característica de acceder. Pero en la medida en que vamos haciendo una lectura dentro de la bibliografía, podemos llegar a elaborar esta definición. Es una característica que deben cumplir los entornos, los procesos, los bienes y servicios, de manera que resulten comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y comodidad, del modo más independiente posible y del modo más natural posible. Si eso lo trasladamos al espacio de la escuela, nos vamos a encontrar, en el espacio académico, nos vamos a encontrar que las dimensiones de accesibilidad se refieren justamente a observar esta característica, enunciada de modo general. Avanzamos con la otra. Vamos con la otra. Gracias. Vamos, nos quedamos acá. El ejemplo con el que estuvimos, la verdad, disfrutando recién, hace referencia fuertemente sobre la accesibilidad comunicacional. Esa accesibilidad comunicacional lo que nos va a permitir es que la información que circula entre las personas sea comprensible. Y al poder comprender yo esa información, puedo estar utilizándola para resolver la tarea que se le presente. Como bien dijimos recién, es uno de los aspectos destacados cuando tenemos que estar haciendo referencia al contexto de lo curricular. Porque la comunicación es la base en ese enseñar y aprender. Cuando nos referimos a una educación que atiende a la diversidad, debe estar contemplando cuestiones que hacen a la igualdad de oportunidades y a la equidad. Cuando me refiero a la equidad, estoy justamente recuperando esta dimensión de la accesibilidad. Es decir, el contemplar cuáles son las características particulares de las personas y actuar en consecuencia. Como ejemplos de accesibilidad comunicacional circulando dentro del espacio de lo académico, tenemos varios. Lo que está ocurriendo en este mismo momento da cuenta de que fuertemente se encuentra presente una comunicación que utiliza el lenguaje hablado. Pero también podemos estar, como debiéramos, utilizar otros modos y otros canales de comunicación justamente con la intención de estar facilitando el aprendizaje significativo, con sentido. Y entonces, como ejemplo, podemos estar nombrando la utilización de imágenes, la utilización de pictogramas, como los que estuviste compartiendo, parte de la comunicación aumentativa alternativa, pero no necesariamente pensado desde ese lugar, sino para el desarrollo de cualquier encuentro. Ya yendo a cuestiones más específicas, una alternativa es la utilización de la lengua de señas de cada uno de los países. Otra alternativa, la utilización del braille. El objeto de estar utilizando distintas herramientas y distintos canales de comunicación es lograr esa comunicación, que circule la información y que se comprenda. Comenzamos a los otros cargos. Con respecto a la accesibilidad arquitectónica o física, bueno, quizás es la que más comúnmente podemos estar identificando. Y si se quiere, es la primera sobre la que se tuvo el ojo atento para poder estar logrando modificaciones en el contexto o modificaciones en la tarea. Como ejemplo, podemos estar nombrando la clásica rampa, pero no necesariamente nos quedamos ahí. También podemos estar pensando en cuestiones que hacen a un camino que nos permita circular sin desniveles, a la presencia de barandas en esas rampas, a la señalética que acompañe a esa accesibilidad arquitectónica. Y entonces ahí estoy encontrando un cruce entre la accesibilidad comunicacional y la accesibilidad arquitectónica. Y luego el diseño, en términos generales, ese diseño universal de todos los espacios que hacen a la institución académica. Puedo estar refiriéndome, en principio, porque es lo que nos está interesando, el espacio aulico, el espacio del aula, pero tiene que quedar claro que para poder estar formando parte del espacio del aula, yo tengo que llegar al aula. Incluso puedo estar pensando que esto debe ser considerado como en distintas capas, como si fuese en Zoom, ampliaciones, para poder llegar a la institución educativa que cuenta con las propuestas de accesibilidad previamente, el espacio comunitario tuvo que haber sido accesible para que yo pueda estar llegando. Es decir, no puedo estar teniendo una mirada decisionista, no puedo estar fraccionando la perspectiva de la accesibilidad en ninguno de los ámbitos que hacen a los espacios de nuestra vida, como personas. A todos los espacios, dentro de los cuales encontramos el espacio educativo. ¿Pasamos a la otra? Con respecto a la accesibilidad académica, es una de las dimensiones que nos vamos a estar encontrando cuando hacemos lectura de la normativa específicamente referida al nivel superior o al nivel universitario. Pero si hacemos la lectura de la normativa en el nivel primario o en el nivel secundario, es aquella que aparece denunciada, ya si se quiere, hasta de modo histórico, como las adecuaciones, adaptaciones, yendo en el tiempo, curriculares, y en el presente, las configuraciones pedagógicas que hacen a lo académico, a lo didáctico o en lo escolar. Cuando nos referimos a la accesibilidad académica, tenemos que estar considerando tanto los recursos pedagógicos como la formación del grupo de actores de toda la comunidad en perspectiva de accesibilidad. Y aquí hay un cruce, ya empiezan a aparecer cruces entre lo que viene conversando, porque no estoy refiriéndome pura y exclusivamente al universo de personas del grupo de estudiantes, o al universo de personas del grupo de docentes, sino que a la comunidad completa, formada entonces en esta perspectiva de accesibilidad. ¿Pasamos a la otra? ¿Pensando en esta relación entre accesibilidad y educación, la imitación es tener presente que considerar estas dimensiones de accesibilidad nos llevan a respetar el derecho a la educación? Lo que implica garantizar que el grupo y cada participante, cada estudiante, logre, en principio, acceder a la educación. Y que ésta sea una educación de calidad y una educación, como dijimos previamente, que respete las oportunidades y las condiciones para el grupo y para cada una de las personas. Luego, que la permanencia, ya accedimos, luego que la permanencia dentro del espacio educativo, resulte ser efectiva y resulte ser satisfactoria en sentido. Es decir, que realice aprendizajes que resulten ser significativos, tanto para la persona que se encuentra aprendiendo, como para el grupo dentro del cual están iniciadas las otras personas con distintos roles, como, yendo a una capa más amplia, significativos en relación al recorte curricular decidido, elegido, identificado como importante desde las políticas públicas. Y lo último, un espacio, si se quiere, de mayor atención, nombrado al inicio por el profesor, es poder lograr el egreso de ese espacio educativo, habiendo aprendido realmente, y con la acreditación de haber estado formando parte de esos espacios de formación y de haber logrado esos aprendizajes. Desde la perspectiva en la que venimos trabajando, la perspectiva de la accesibilidad en clave de derechos, queda claro, entonces, que la accesibilidad es un derecho, y que como tal, como derecho, es un derecho que permite la consecución de otros derechos, dentro de los cuales se encuentra el de la educación, que es el que nos está convocando hoy a la tarde. Y si esa perspectiva la sostenemos para poder estar entendiendo, abordando la temática de la discapacidad, vamos a comprender que son las barreras, las arquitectónicas, físicas, materiales, las comunicacionales, las culturales, las sociales, aquellas que van impidiendo la participación plena de las personas en los distintos espacios en donde nos vamos moviendo. Es decir, que es necesario revisar esa definición de discapacidad, porque si removemos las barreras, en este caso para el aprendizaje, o ni siquiera vamos planteando barreras, porque nos posicionamos desde un diseño accesible, la discapacidad queda cuestionada, ¿verdad? Revista. Avanzamos, ha sido un poco más tímido. Ah, no, 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 no. Para poder compartirles cuestiones que hacen a este desarrollo teórico en el espacio de las personas de Carmen Hueso, me parecía interesante compartirles la creación y el trabajo de un equipo de investigación que se inicia a partir de todas estas temáticas en el año 2021, muy poquitito, que se encuentra conformado por personas con y sin discapacidad, personas investigadoras con y sin discapacidad, con distintos recorridos vitales, con distintas características en función de sus biografías, distintas pertenencias a los espacios de la institución universidad, y distintas profesiones. Venimos realizando un trabajo de campo principalmente enfocado en entrevistas en profundidad y en observación. Es un proyecto de investigación que se encuentra en curso. Entonces, para poder compartirles, lo que hice fue extractar cuatro elementos que consideramos como importantes a partir de la lectura de las entrevistas y el cruce de los datos concretos. Pensando en las voces del grupo de estudiantes con discapacidad que fueron entrevistados, en principio, uno de los ejemplos puestos en práctica fue la enunciación de distintos dispositivos elegidos por propia decisión o elegidos colectivamente para poder resolver la situación problemática que se planteó. En aquel momento, en la situación de pandemia, la comunicación estaba complicada y poder llevar adelante el enseñar y el aprender también. El dispositivo acordado es el del teléfono celular y la aplicación de WhatsApp. El otro, como ejemplo de accesibilidad comunicacional y accesibilidad al interior del espacio de lo pedagógico. El trabajo entre pares. Y lo último, ya de las voces del grupo de docentes, la necesidad de transversalizar la perspectiva de accesibilidad para poder estar facilitando el aprendizaje dentro de esa formación profesional, dentro del aprendizaje de esa formación profesional. Y, por último, esta necesidad de sistematizar los contenidos en el espacio de lo curricular. Es decir, revisar los planes de estudio y incluir, porque nos estaría faltando, esta perspectiva de la accesibilidad al momento de la formación. Podríamos estar pensando en la revisión de los planes de estudios, pero también en las propuestas de capacitación en servicio, formación en posgrado y demás. Un aspecto importante a considerar de todas las conclusiones de apoyo y de todos los espacios de accesibilidad, es que la primera voz a ser escuchada es la de la propia razón. Entonces, una pregunta tan básica como es ¿Cuál es tu preferencia? ¿Qué es lo que te parece mejor? Es el primer disparador a contemplar para ir diseñando de modo intencional, no por buena voluntad, no por buena onda, sino de modo intencional propuestas que sean accesibles. Gracias. Y ahora sí, te agradezco. Y ahora sí, te agradezco. Sabemos que... Tenemos un micro. Tenemos un micro. Tenemos un micro, se tienen que ir. Nos quedamos con los colegas que están por Zoom, y los que estamos acá presentando en Zoom, también en Zoom. Así que, bueno, gracias por venir de... ¡Gracias! 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 Entonces, ¿qué significa ese todo diverso? Me parece que los tres trabajos, de alguna manera, están en este supuesto, es decir, el gran problema es que los que estamos convencidos ideológicamente que en el aula tienen que estar todos y todas, todavía no tenemos producción suficiente para decir, bueno, pero ¿cómo enseñamos a todos y a todas? Entonces, esta experiencia que trae Verónica, es desde acá, tenemos que empezar a producir el conocimiento de lo que pasa en las aulas con la enseñanza, porque si no, nos quedamos en, digamos, me parece a mí, como en elaboraciones didácticas muy interesantes, pero de aulas que todavía no han tomado suficientemente el tema de la diversidad, es más que heterogeneidad, porque realmente con posiciones subjetivas y condiciones personales muy distintivas. Entonces, es como ir por otro camino que no sea la homogeneización, entonces digo, acá se numbró el camino a trabajo con otro, ¿no? Daniel mostraba lo difícil de este trabajo con otro. Vos nombrás siempre la configuración de apoyo que, me parece que esto, ¿no? Que tenemos que desarmar, porque ¿qué es esta configuración de apoyo? Entonces, teóricamente, hay avance, ¿no? Pero, digamos, no es solamente el recurso. Porque yo he escuchado a Daniel, digo, no se soluciona con el recurso, no se resuelve con una persona más en el aula, ¿no? No alcanza. Es más, a veces puede traer problemas, no es solamente el recurso, ¿no? Es, ¿cómo es el trabajo con el otro adentro del aula, ¿no? Y esto quiere decir que, aunque no sea docente, su función es pedagógica, ¿sí? Porque está ahí para que el otro aprenda. Entonces, es pedagógica. Entonces, ¿bajo qué lógicas? Yo pensaba, en una pregunta, es potente pensar estas configuraciones de apoyo. Porque la configuración se arma con el sujeto, con discapacidad, pero es para trabajar en un aula. Es decir, la intervención es colectiva, aunque sea hacia la persona, ¿no? Entonces, ese cruce entre lo colectivo y lo individual es lo complejo, ¿no? Porque cuando nos corremos de un asistente que o le traduce o le ayuda, de la forma que sea, sea con el sistema de comunicación, sea con el apoyo que requiera por su tipo de discapacidad, pero corre al estudiante de lo que acontece en el aula, ¿no? Y corre y se pone como, no como mediador, sino como, ¿cómo se llama esto? Como si fuera un bastón, ¿no? Como ese apoyo que sin ese bastón no puede el otro actuar directamente con los compañeros, con el profesor. Ahí no hay, yo digo, ahí no hay un proceso catalítico. Sumaría lo que estás planteando, Eile, que es un tema que ha surgido respecto de las cuestiones de la formación, que lo plantearon los tres, en relación a que hay que darse una discusión de cómo problematizar y tematizar esto en el campo de la formación, porque el trabajo con la discapacidad es un abanico enorme según la patología, los problemas, las dificultades, es un desafío nuevo para pensar esas consideraciones, esas configuraciones de apoyo, en relación a las asignaturas, digamos, ¿no? En tu ejemplo, hoy Verónica, en torno a la matemática, que, digamos, lo explico muy bien, pero después hay que ver y viste pincelada, bueno, geometría es otra cosa, y, digamos, entonces, es una diversidad tan amplia de dimensiones que implica los aspectos de la formación, que muchas veces el problema que hay en la formación es, no podemos abarcar todo este abanico, ¿no? Entonces, ¿qué contenidos podemos trabajar para que sea el puntapié de instalar algunas preguntas, no? A mí me parece que... Sí, está en la mesa. Hay una primera cuestión que es un posicionamiento político y ideológico. La primera pregunta es, ¿cómo removemos la idea de los colegas en formación, colegas en las aulas, de que piensan que los alumnos con discapacidad no tienen que estar en el aula? Esa idea es de muy difícil formación. Entonces, digo, en uno de los trabajos de Daniel, al que hizo referencia, es esta, ¿no? Como, hay un concepto de discapacidad ya unido para varios de nosotros que nos estamos metiendo en un tema. Es decir, si uno se cree realmente que la discapacidad no es la misma con ciertas condiciones u otras, ahí hay un ejemplo que me encanta que es de las personas, me parece muy claro, ¿no? De las personas, por ejemplo, que les falta una pierna, ¿sí? Que, si no tiene ningún tipo de prótesis, tiene un tipo de discapacidad. Si tiene una prótesis limitada, digamos, que permite la articulación, tiene otra discapacidad. Y si tiene una prótesis de titanio y articulada, prácticamente no tiene discapacidad. Los ejemplos físicos se ven con más claridad, ¿no? Entonces, bueno, eso en el plano simbólico, ¿no? En el mundo de las ideas, ¿no? Que tenemos que lidiar con contenidos específicos. Sí. También, digamos, yo les digo, es de la misma manera. Tenemos que encontrar la forma en que eso que queremos enseñar pueda ser aprendido. Me gustaría agregar a lo que dice Glenn, que en relación a este ejemplo que vos traés, escuchaba y me acordaba de un alumno con el que trabajamos, un alumno que estaba etiquetado por un alumno con un discapacidad intelectual y que no podía avanzar y que tenía una cantidad de recursos inmenso alrededor de él y sin embargo siempre seguían enseñándole los contenidos del primer ciclo, aún estando en segundo ciclo. Y cuando nos reunimos con él, hicimos una pequeña exploración, le cambiamos las condiciones, porque le cambiamos las situaciones que le proponíamos, producía de otra manera. Entonces me hiciste acordar a eso, ¿no? O sea, cómo, y hay una conversación que estábamos teniendo, ¿cómo definimos quién tiene discapacidad intelectual en función de las condiciones que le ponemos para determinar que tiene una discapacidad intelectual? Yo creo que ahí está el mejor asunto. ¿Cuáles son las condiciones que estamos presentando para poder estar facilitando, acompañando los aprendizajes y que sean significativos? Si tenemos distintos modos de representación simbólica a los cuales podemos estar apelando, si podemos estar modificando cuestiones que hacen a los tiempos, a los tiempos de cada una de las personas, de cada uno de los grupos, pero sin olvidar que tienen que estar en diálogo con lo institucional, con los espacios a los cuales tengo que estar referenciando mi propio trabajo profesional. Esos espacios de atención me parece que son los más críticos, pero si lo planteamos desde ahí, eso va a ir yéndose, es mucho más sencillo, es esa categoría la de soporte, y que debe ser flexible según los requerimientos de las personas y del grupo para determinada tarea, porque justamente no es para ahora y para siempre, es en función del contenido disciplinar, de las condiciones del aula en ese momento, del momento del año, pensando en un cronograma académico, no es lo mismo el tiempo con el que contamos iniciando marzo aquí en la Argentina, que es el tiempo con el que contamos en noviembre, en donde nos están apresurando por la acreditación, si es que está el objetivo de responder a la acreditación, porque ahí hay otra indicación a revisar esas cuestiones. ¿Quieres venir para acá? ¿Quieres ir a la acreditación? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Quién es algo más de la acreditación? Yo creo que hay muchas preguntas que se posen, y creo que hay muchas preguntas que se posen, y creo que hay que volver a un contexto más general. Hablamos de la inclusión de estudiantes con discapacidad. Pero el concepto de inclusión es un concepto extraordinariamente importante. Pero el concepto de inclusión es un concepto muy importante, incluimos muchos tipos de alumnos, los alumnos que tienen problemas personales, de aprendizaje, pero también los alumnos que vienen de los países extranjeros, los inmigrantes que tienen dificultades sociales. Es devenido un concepto que es recuperado por las empresas inclusivas. Es algo que se desarrolla mucho. Ahora, frente a este concepto cada vez más importante, eh bien, nos demandan a la escuela de resolver muchos de los modos de la sociedad por las políticas inclusivas. La inclusión parece una palabra mágica. Frente a eso, se le da pocos medios a la escuela para responder a… Y nos ha enseñado, a se desbruyir, a se arranger para encontrar las soluciones. Y a los tryntes que ellos se vuelvan y se vuelvan son de las soluciones. En l de las interrogaciones que se posen, un certain nombre de cosas. Vous parliez de l'accessibilité, que es un concepto muy importante. Pero eso sigue siendo en el contexto actual en el sentido filosófico del término de hacer artesanía, de hacer artesanal. En tanto la sociedad no quiera realmente invertir en la inclusión, vamos a seguir haciendo las preguntas que nos hacemos actualmente. Y la otra cosa que quería decir, es que hay una especie de inclusión institucional que se creó, una inclusión prescriptiva. Y en mi opinión, hay que hacer la inclusión prescriptiva y también la crítica, como se ha hecho en algunas publicaciones. Y en mi opinión, se ha hecho en algunas. Entonces, se interroge mucho, pero, tanto el contexto no cambiará, continuará de s'interroger sin encontrar... Podemos preguntarnos mucho, pero en tanto el contexto, no sabíamos que seguir preguntarnos. Es que hay una paradoja, ¿no? Avanzan las políticas neoliberales en el mundo, que traducen exclusión de distintos sectores de la población y el discurso, por eso, es un discurso que no tiene sustento muchas veces en los materiales, porque los procesos materiales van hacia la exclusión. Queda, en el curso pedagógico en nuestro caso, y en la práctica pedagógica, la garantía de la inclusión, ¿no? Esos mismos sujetos son usados de distintas maneras, sus familias, acá en nuestro país, con el anterior gobierno, el ejemplo paradigmático, porque se registró a las personas con discapacidad el subsidio que cobraban, y en ese mismo momento que estaban haciendo eso, armaron un congreso, inclusive, de personas con discapacidad. Fue en el mismo mes. Lo que quiero agregar es que... un concepto más global sobre el concepto de accesibilidad, con las diferentes dimensiones. eran tres eclairages diferentes. tres maneras de iluminar diferente la misma idea. Un placer. Un placer. Muchas gracias. 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 Las preguntas que todavía no se leyeron, pero las vamos a hacer llegar a los invitados, como para que les lleguen, eran casos particulares sobre cuánto aceptan los estudiantes a trabajar con maestras integradoras o con acompañantes, o las problemáticas de las familias, entre otras preguntas. ¿Sí? Bueno, damos por finalizado. Se cierra el Zoom.